¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Esta ha sido una de las cuestiones informativas, la cuestión reivindicativa. Gracias por ver el video. Segundo, la mejora de la ley debe alcanzar los niveles de atención suficientes para poder paliar y equilibrar las diferencias existentes entre las personas válidas y las menos válidas. La sociedad debe asumir que no puede tratar igual a los que son desiguales. Por ello hay que actuar con más recursos para beneficiar a las personas dependientes para que también puedan acceder a espacios y lugares que no podrían si no se priman actuaciones concretas. Gracias. Gracias. Gracias.